Música 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 Ladies and gentlemen It's now time for us to think in A young and 60 years old Anywhere in the world You'll be fucking stressed Then it's gone With a sloppy wife ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh! Pobre 0. Pobre 0. 2. 2. 3. 4. 7. 9. 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video